Pilbito, vamos a darle ¿Dónde se habrá guardado? ¿Dónde se habrá guardado? Esa es un screamer, esto podría ser ruido ¿Dónde se habrá guardado? ¿Dónde se habrá guardado? ¿Dónde se habrá guardado? Vale Vale ¿Dónde se habrá guardado? 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 no 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 vale 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 Había que limpiar la zona. Había que limpiar la zona. Lo he escogido. Reclamaré este sitio que nos darían dos camas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Gasolina? ¿Qué tal? ¿Y eso? Vale, hay un zombie Vale Lo voy a buscar rápidamente porque eso me tira una horda encima ¿Qué le pasa a este camión? No es un camión, es un camión O sea, ¿qué coño? No es un camión Uy, se me enganchó Totalmente No, 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 puta Bueno, estos no me preocupan O sea, te explico un poco, ¿vale? En el juego hay una plaga de sangre Que es la enfermedad que te pueden transmitir los zombies ¿Vale? Eso solamente te lo transmiten unos zombies específicos El resto No te puede contagiar Es un juego Muy estilo Supervivencia clásica de zombies De tener tu propio cuartel con tus supervivientes Ese tipo de cosas, ¿sabes? Sí Tener una... Tener una zona Limpiar Limpiar Todo de... Todo lo posible De... De zombies Y contra más estés limpiando Más seguro va a ser tu zona Voy a ir al refugio A dejar cosas Y así lo ves Por ejemplo Esta zona yo no la he limpiado todavía Pero esta, sí Así que aquí hay muy poco zombies ya Y esta es... Este es mi refugio actualmente Este es mi... Este es mi refugio ahora mismo Que necesito para mejorar esto Necesito que tenga agua Que necesito que tenga agua Tengo a mi gente Que hay mucha gente Que los pobres están Este Este es el que yo va a hacer Exactamente En cinco minutos Y puedes ir mejorando poco a poco El refugio Puedes Comerciar con otros supervivientes La han actualizado Con temática con temática de de Star Wars el Lego la polla si hombre y ese ruido que lo ha hecho si no hay nada bueno yo no veo nada vivo vale pero si que lo escucho pero el patio trasero está lleno de bichos el patio trasero está lleno de bichos por ejemplo hay que estar sharp Esta carga es bastante pesada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alguien debe de dar a la punta. La inteligencia artificial. Una de dos. ¡Perfecto!